¡Vamos a ver! ¡Y todo el tiempo tienes que abrir los ojos y disfrutarás el recorrido! ¡Y tienes que vivir al máximo la vida! ¡Astronautas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a intentar dar speech motivacionales arriba de unos juegos pues ultra difíciles, complicados, me muero así con la altura así que tenemos como cinco juegos fuertes Mayonesa McCormick en los cuales voy a intentar darles el speech así que vamos allá Six Flags es un parque de diversiones que bueno ya mucha gente conoce entonces vamos a comenzar aquí en el Superman vamos a ver cómo nos va que padre que no hay nada de gente muy bien bienvenidos al Superman no sé qué tan rápido vayamos y si escuche bien el audio pero vean nomás voy a morir con el speed pero ahí les va la vida tengo miedo tengo miedo la vida no mames es que si se va a soltar y estamos muy alto la vida es como una ruleta rusa como una montaña rusa luego subes luego bajas y todo el tiempo tienes que abrir los ojos y disfrutarás el recorrido y tienes que vivir al máximo la vida podría ser el fin del hombre araña porque si no la vida es como una montaña rusa a veces arriba a veces abajo a veces abajo dos mil años más tarde no te tienes que rendir la vida es como una montaña rusa a veces arriba a veces abajo a veces con emociones fuertes speech motivacional del Superman concluido lo logró señor lo que les quise decir allá arriba es de que la vida es como una montaña rusa y sobre todo cuando eres emprendedor traes tus sueños pues normalmente tenemos el sentimiento de que nuestra vida va a valer goma como todos los miércoles todos los jueves todos los viernes pero de repente hay pequeños bocadillos de la vida que así como que güey cálmate te fue de la goma pero mira aquí está este pequeño premio toda la vida y todo nuestro emprendimiento vamos a estar luchando en contracorriente pero es nuestra fuerza nuestro poder estar automotivados todos los días para salir adelante vamos con lo que sigue 1, 2, 3 aquí arruinando fotos de la gente así que vamos a comenzar con eso que se llama Batman renace de la noche desde las cenizas como el Fénix vamos a ver como nos va vamos comenzando con esto que es Batman yo ya tengo un video gritando amigos en Six Flags creo que este será otro video porque ya me acordé que me dan miedo las alturas ya hay que irnos astronautas en Six Flags amigos bienvenidos a la sección soy víctima de la mercadotecnia y de los juegos de una feria o parque de diversiones o sea rebota en un buen la neta creo que está complicado ya vieron para que vean que si es posible esto concéntrate amigos yo no quería jugar porque sabía que me iba a picar entonces tenemos aquí a Vane está invirtiendo otros 40 pesos este es personal amigos no puede ser no puede ser ya no puede ser fuimos timbados me acaban de quitar 120 pesos amigos oigan Vane se quiere tomar una foto y lo vamos a intentar a ver si nos sale nos tomamos una pequeña pausa para hacer la hidratación tenemos un aes de uva manzana lo vamos a combinar con frambuesa azul siento que esto es muy caro porque realmente es como que espumita ahí queda cool listo le tenemos una muy mala noticia estaba grabando un video bien chulo pero punto número uno la gopro se me cayó en las escaleras o sea ni siquiera en el juego iba a perder la gopro formada en las escaleras porque literal se salió de mi mano y empezó a rodar así y el número dos ya que estaba en la medusa arriba no me dejaron grabar me alcanzaron a ver la gopro y era joven así como de que y la gopro la vas a guardar o que y yo y no se pudo ahora vamos al papá de los papás al kilauea y aquí les va un vlog de las alturas de pensar pensar en lo alto tronó el juego nos vamos a morir no debería estar grabando creo que es ilegal ay wey no mames ay vienes a bajar rapidísimo uy no mames uy realmente ¿estás listo para el éxito? cuando subes súper rápido es porque tu talento y las oportunidades se han dado yo te preguntaría ¿estás listo para el éxito? para llegar a la cima porque así como subes puedes bajar ay ay no qué pedo con este juego eso sí es de cáncer ay wey no mames está horrible oigan la verdad en este ni les puedo decir nada este juego está bien loco o sea por fuera se ve bien chiquito pero de repente vas dando la vuelta y tienes el tubo bien enfrente de tu cara yo les quería hablar del trabajo en equipo porque nos suben en pares par uno par número dos y vas viendo la cara de cómo van gritándonos enfrente pero está bien loco porque vas girando todo el tiempo ok ok y es aquí este nuevo video de Six Flags espero que les haya alegrado un poquito su cuarentena vean nosotros literal vamos a ser un home office muy cañón llevamos aquí algunas cosas de la oficina acá cables y todo eso y decirles sobre todo que tomen acción en estos tiempos de crisis es un punto muy importante en el cual tenemos que ya brincarnos al punto digital entonces es por eso que estamos abriendo por parte de Render clases lunes miércoles y viernes a las 7 de la noche para todas las personas que no son muy buenas con la tecnología o que ya medio saben pero necesitan de más ayuda se pueden apuntar aquí abajito las clases son grupales únicamente son de 10 personas la del día de mañana lunes ya solo nos quedan dos lugares así que por favor vayan a apuntarse para que alguien del equipo pues vaya ahí les dé seguimiento en cuanto a todo esto vamos a estar sin salir a tantos lados yo soy Julio es la camionetita para hacer home office durante unas dos semanas o 40 días no lo sé adiós no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé Gracias por ver el video.